Oh, hay acá algún ayudante. Vamos a verlo. Muy buenas chavales, ¿cómo estáis? ¿Qué es esto? Ya lo habéis visto y sabéis lo que es, ¿no? Gibi Tracker Dolomiti, o Gibi Tracker Dolomiti, como queréis. Llegó el momento a montar estas preciosidades a nuestra reina. ¡Vamos allá! Tranqui, no te preocupes con acá. Esta vez no hagamos como siempre, o no vamos a hacer como siempre. Sábelo todo, ¿no? Aquí la gente ha puesto un manual y vamos a seguirlo. Según esto, tenemos que empezar el dibujo a A. Tenemos que empezar por un detalle que hay que poner aquí, la estribera trasera. Luego el detalle B es la estribera del otro lado. Y luego debería llegar, sí. La estribera del otro lado. La estribera del otro lado. El motor está aquí. Según esto... ¿Dónde está A? Aquí están todas las piezas. Según esto, según A, esta pieza va a la estribera trasera. Vamos a ver si es así. Según esto, se tienen que quitar este tornillo aquí, que va con un pasador abajo. Quitando esto, aquí entra... Esto es un pasador. Aquí entra un tornillo. Mirad. Aquí entra un tornillo que sujeta esta pieza. Aquí, justo aquí. Vale, vamos a ver. Muy importante en mi caso. Las gafas. Ya está. Ya lo hemos sacado, ¿ves? Vale, a ver qué tornillo va ahora ahí. Ahora vamos con el del otro lado, que debería quedar aquí así. Aquí. Pues hay que quitar este pasador también. ¡Gracias! ¡Felicidad! Ahora llegué a la tarde Ahora tenemos que abrir el asiento y taladrar dos agujeros Como veis aquí Veis lo que pone en el dibujo Dos agujeros aquí debajo del asiento trasero del copiloto de 5 milímetros por arriba Bueno vamos a desmontar todo Hay que quitar el asiento, hay que quitar el asiento Tenemos primero el del conductor Y este a ver como se quita Uy Este lleva dos tornillos dentro, aquí desmontados Ya tenemos el otro asiento desmontado Y a ver Vale, donde están los tornillos Donde están los tornillos hay que hacer 5 milímetros para que salga O sea, quitar estos dos tornillos Hacer uno de 5 milímetros Y poner otra vez los tornillos Supongo que está hablando de esto De estos dos ¿Vosotros creéis? ¿Serán las que salgan por aquí? ¿Si no? ¿Si no? De ser agujeros Se hacen agujeros Se hacen agujeros Una broca normal no va Así que... Seguimos Ya es muy oscuro, tengo que trabajar con eso ¿Verdad? 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 Oye... ¡Uh, ¿Verdad? ¿Qué es el CRANCIAL? El cabrón Uh, pasaj 콘enter LUZ Tak tanjo Hola La primera puesta Señores, al final Al final lo he conseguido Ha sido bastante, mirad, me he cortado y todo Pero bueno A ver si os gusta El resultado Vamos a verlo Hay tanto trabajo ¿Vale? ¡Gracias! ¡Gracias!